... Bien, Andy, como lo anunciamos, estamos ya aquí sentados con Carlos Casuelo. Carlos, gracias por venir. Gracias. Bueno, Carlos, recién yo comentaba un poquito, habíamos hablado fuera del aire antes de iniciar el programa, de cómo le sirvió la militancia de Córdoba la presencia de Sergio y el acto que tuvieron en Ruján a Pallulia. Fue muy importante, si bien, por supuesto, que los candidatos se comunican más hoy por las redes, por la televisión, hablando con ustedes de los periodistas, nosotros necesitábamos un acto que relacione a la militancia peronista de Córdoba con Sergio. Porque lo que se hizo con José Manuel de la Sota ya pasaron casi 10 años y la gente y los dirigentes no tienen un trato habitual con él. Así que presionamos mucho para hacer el acto, no estaba tan convencido del Comando Electoral Nacional, tenían miedo que a lo mejor el acto no fuera bueno. Pero estábamos convencidos de eso y Juan Fálvarez, que es el jefe de la campaña, también lo bancó. Y la verdad que quedamos conformes, fue bueno para él, para los compañeros. ¿Por qué? Bueno, primero porque no tuvimos un solo micro, no usamos micro. Fue un acto de capital, que la gente se acercó con alguna tráfica, pero el interior vino en coche, había capacidad para 5.000 personas, estaba tanta en lleno, no se podía respirar, hacía 30 grados, había 6.000 personas y 4.000 personas afuera, 4 cuadras, 4 cuadras afuera. Y además de la cantidad de gente que en Córdoba no se hace en actos masivos, no es fácil hacerlo, demostró que había un gran entusiasmo, pero sobre todo el acto fue como, me hizo acordar a los primeros actos de la SOTO, donde había una voluntad de participación. Calculé que convocamos a las 7, a las 7 menos cuarto estaba lleno, Sergio llegó 9 y media de la noche y no se había ido nadie. Sí, estaba lleno. Esto fue impresionante, mucha pasión y le sirvió el discurso de Sergio, bueno, fue muy bueno. Carlos, usted que ha transitado estos últimos años como dirigente del oficialismo nacional, Sergio Massa, ¿qué porcentaje de kirchnerismo tiene dentro de su, digamos, figura política? Digo, porque eso es lo que también está en discusión. Claro, bueno, en realidad más que discusión es como una especie de slogan, ¿no es cierto? Claro. Para que el peronismo a nivel nacional no crezca en Córdoba, entonces se vendió de que esto era todo el ámpora, que era todo el cristinismo, que era todo kirchnerismo, por decir otro nombre. Y no es que nos molesta, somos socios dentro de una coalición, en la cual Cristina evidentemente es una figura significativa. Bueno, Sergio no tiene nada que ver en ese aspecto, si lo vemos desde lo interno del peronismo, con el kirchnerismo, nunca más. Con Sergio y con De La Sota en ese momento transitamos la vereda del medio tratando de buscar un peronismo distinto, hasta que, bueno, todos nos convencimos de que el camino para que el peronismo vuelva al poder era la unidad total de todos los sectores, el respeto a los que piensan distinto. Esto empezó cuando Cristina decidió ponerlo a Alberto, todos lo vimos como una oportunidad. Menos el gobernador de Córdoba, ya sabemos, ¿no es cierto? No digo el peronismo de Córdoba, pero creo que el peronismo de Córdoba, entre los que nos acompañan y los que no nos acompañan, siempre los vieron bien. O sea, no conozco peronistas de Córdoba que vengan a tu programa y me digan qué lindo que gobierne Macri, estoy contento. ¿No es cierto? Pero bueno, simplemente fue una decisión política. Yo creo que nosotros, para ganar en Córdoba, tuvimos que hacer muchas cosas después de 40 años de derrotas y en el año 98 que el gobernador Mestre nos adelantó la elección, ganamos, tuvimos una gran oportunidad, tratamos de armar un peronismo un poco más live, más acompañado a una provincia donde el peronismo como estructura política y como idea política nunca tuvo fortaleza. Por lo que ves en este departamento que hay lugares donde todavía hoy nunca ganamos en la vida y hay otros que pudimos ganar. Bueno, y a partir de ahí creamos un peronismo cerrado, más live. Y bueno, yo creo que pasó que cuando los dirigentes quisieron salir de eso, ya no pudieron, quedamos nosotros encerrados en nuestra propia alambrada de la provincia. Carlos, déjame preguntarte esto. ¿Cómo va a ser la actitud, crees vos, de los militantes del peronismo provincial que están en el oficialismo provincial, están militando por ahí con Schiaretti y demás? Pero que bueno, más allá de las expresiones públicas de Schiaretti, que han sido duras con Sergio Massa en el último tiempo, es como que se mantiene neutral. Digo, esta crítica de Schiaretti, ¿influye en lo que pueda llegar a ser el peronismo provincial? No es desmerecer lo que dice Schiaretti, tiene derecho a decir lo que quiere, pero creo que no tiene ninguna incidencia con el peronista, ni siquiera con los dirigentes. Únicamente los dirigentes más íntimos son los que dicen, bueno, no, no, tampoco dicen no voten a Massa, dicen, bueno, somos independientes, no somos los dueños del voto de la gente. Ahora, el único que en Córdoba hizo críticas, creo que desacertadas, y que además provocan el enojo de los peronistas, es el gobernador. Yo no conozco a otro dirigente o algún otro... Martín Sallora no lo hizo, por ejemplo. No, ni lo va a hacer nunca, porque creo que no es lo que piensa, y porque si bien él tiene un pensamiento, también la política se construye relacionada al poder nacional. Ninguna provincia va a estar bien si la Argentina no está bien, y estar enfrentado con un gobierno nacional, creo que no trae ninguna solución a nadie. Entonces me parece que esa neutralidad o esa libertad de acción, que de algún modo la dio, aunque no lo diga abiertamente, cuando si vos sos un dirigente, le decís, che, quiero acompañar, que se metes, le haces lo que te parezca mejor. Es muy distinta la actitud del gringo. Yo creo que además no va a acompañar el peronismo en su conjunto. Yo digo que, a ver, para hacer un número sencillo, sacó 30 puntos este areti, históricamente él tuvo 24 a 25, y nosotros 11 o 12, estamos hablando de los últimos 10 años, de esos 25, 5 sacamos en la última que subimos, le quedan 20, los demás hasta 30 son todos votos que él le sacó a Patricia Bulli, que se casó mucho en Córdoba. Claro, sí. Y bueno, creo que la gran mayoría de esos votos nos acompañan, lo que estamos convencidos que nos va a ayudar a tener un piso. Nosotros necesitamos en Córdoba un piso de 30 puntos, y de ahí hay que hacer todo lo que se puede. Claro. Creo que el piso hoy, si se votaría, estaría garantizado, y que también tenemos perspectivas. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues yo te doy un ejemplo. Yo hablo con los intendentes radicales, y no encuentro ninguno que diga voy a acompañar a mi ley. Y todos te dicen, mirá, mi partido se expresó por la independencia, pero nosotros queremos estar dentro del sistema. Me parece que vamos a tener ayuda del radicalismo, increíblemente, ¿no es cierto? Porque durante muchos años nos enfrentamos, pero estamos en una elección especial, como bien dijo Sergio en el debate. Fos vos y yo, ¿no es cierto? Claro. Carlos, quiero retrotraer a la pregunta anterior, que tenía un fundamento, mi pregunta, y es que no he visto a lo largo de esta campaña de masa esos estandartes, ese relato del kirchnerismo sobre temas puntuales que no vinieron a colación del discurso de campaña de masa. Por ejemplo, el aborto, bueno, determinados sectores específicos de minorías que no hicieron una campaña de visualización a favor de masa, pero acompañaron la estructura. Bueno, vos sos un especialista, lo has analizado muchas veces, te lo escuché decir muchas veces, y son realidades, pero son realidades del pasado. Claro. Que ya están. O sea, el matrimonio igualitario es una realidad, fue casi el primero en el mundo, por ahí había algunos que no les gustaba, pero bueno, todas esas son cosas que fueron. Yo creo que para definir el pensamiento este, que no solamente tiene masa, sino que tiene el grueso de los peronistas, es escuchar dos segundos lo que dijo Axel hace 20 días. ¿Te acordás? Él dijo, no podemos hacer campaña mirando más al pasado. Está bien lo de Perón, lo de Vita, lo de Néstor, lo de Cristina, pero tenemos la obligación como dirigente de crear una nueva canción. Y esta es la realidad. El peronismo tiene que ir cambiando de acuerdo a la época, de acuerdo al estatus, la categoría, el pensamiento de sus dirigentes, y eso ya está, está sostenido. Ahora tenemos que ir por nuevas cosas. ¿Y Arroyola forma parte de esos dirigentes peronistas que van a ser el futuro inmediato, digamos? Bueno, va a depender mucho de él, son decisiones personales. Para ser parte de esos dirigentes tenés que estar. Otra vez cuando fui a voz y voto me decían, bueno, pero ahora este Arete y el Arroyo van a ser los presidentes del peronismo nacional, porque va a ganar mi ley. Eso es una alquimia, ¿no es cierto? Si vos querés conducir un movimiento, un partido como el nuestro, tenés que estar adentro, de afuera nunca lo vas a conducir. Y hoy hay una realidad política en soslayarla. Para terminar con este tema de Córdoba, todos los dirigentes, gobernadores, más gobernadores que son independientes, que son vecinalistas, senadores, diputados, ¿conocés a alguno que está fuera de esto? No hay nadie. Los únicos somos nosotros. Como te dije, quedamos prisioneros a una estructura de ganar una provincia, que la ganamos bien y la gobernamos bien. Ahora, cuando querés dar el salto afuera, está toda alambrada, es difícil. Yo lo vi con De La Sota, fui jefe de campaña a sus tres campañas nacionales. Y bueno, una persona como José Manuel, con todo su talento, nunca puedo pasar a los ocho puntos. Carlos, tenemos a Sergio Massa, por un lado, y por otro lado a un Javier Milei, que ha venido como, arrancó con ese discurso violento, con ese discurso, muchas veces le decían, de estandapero, incluso lo ha dicho el propio Massa, de agarrar con la motosierra y barrer con todo eso. Y con ese discurso, que para muchos es increíble porque es antidemocrático, tiene una violencia, como decía yo recién, llegó hasta donde llegó. Digo, tienen que aprender y corregir los dirigentes políticos, y esto va para todo el arco que compone la democracia argentina, para que no le crezcan más Mileis. Digo, esta gente que por fuera de golpe dice, estamos enojados con todo y vos lo votamos. No sé ni qué dice Milei, pero estamos tan enojados que lo vamos a votar. Creo que debe haber una responsabilidad nuestra, de los dirigentes seguramente, pero también analicemos que vivimos en un mundo que ha sido muy complejo, ha sido muy complejo. Pandemia, dio vuelta al mundo, cambió el sistema comercial, el intercambio, volvieron guerras que no estimábamos. Hay un montón de situaciones que hacen que ese estado de bienestar que la gente fue evolucionando, nos guste o no nos guste, porque hoy, cuando mi papá era el bicicletero del barrio, yo vivía en el Corurbano Bonaerense, nos compramos una zapatilla cada dos años, y ahora cualquier trabajador, inclusive gente que no está bien, vos lo ves como se viste. O sea, hay una diferencia, y hay una evolución en el mundo, el mundo ha mejorado en ese aspecto. Creo que eso se está perdiendo por montones de motivos, no solamente en Argentina. Y bueno, vienen estas cuestiones. A ver, en el tema de la violencia y de eso, yo no creo que sea un tema de discurso. O sea, yo creo que Javier es violento, como es violento Trump, como fue violento Bolsonaro. Sí, sí, sí. Son personas que actúan con violencia en serio. Violencia que no siempre es física. No, no, no. Trump asaltó el Capitolio porque no quería hacer un resultado. Bolsonaro prendió fuego a la Amazonas para sembrar soja. Son actitudes violentas en distintos aspectos. Y me parece que Javier tiene esa naturaleza violenta que logró, como vos decís, todo eso. Ahora, creo que hoy, por ejemplo, para amenizar un poco el tema, está en un problema en qué aspecto. Que todas las cosas que dijo que va a hacer las negó en el debate y las negó sin sustento. Sí, sí, sí. Yo lo vi en el... Hay mucha que para captar votos ha ido para atrás con todo eso, ¿no? Yo creo que él es como... Me dio la imagen como de un candidato que no tiene toda la voluntad de ganar lo que perdió ese fuego que le permitió llegar a esos 30 puntos. Vos fijate que por eso creo que él hace el acuerdo uniendo a toda la derecha argentina con Macri porque se dio cuenta de que él estaba clavado ahí y no se podía ver más. Pero ahora están las contradicciones que vamos a ver cómo evalúa el electorado. Porque yo te digo a vos, voy a cerrar el Banco Central. Y después digo que no, aunque eso dijo que sí. Es lo único que hizo. Si te digo, bueno, la educación pública ahora va a ser privada y ahí dice que no. Y si te digo que la salud pública le dice que no. Y si te digo no, entonces la gente dice todos los seguidores que tuvo a ver que este hombre viene a hacer algo distinto o viene a hacer algo distinto pero dentro del sistema. Porque él hizo una elección antisistema. En contra de todo, rompe todo. O sea, ¿cómo vas a conseguir la plata para gobernar? Javier, voy a vender todas las empresas, la voy a priorizar al país y va a manejar el mercado. El otro día fue realmente, lo digo con respeto, pero fue hasta ridículo decir, bueno, pero ¿cómo te vas a relacionar con el mundo? No, los privados van a hacer. Es como que no conocer cómo funciona el mundo. El mercado nacional funciona a través de los gobiernos. Pero claro, los gobiernos ponen las pautas y los privados se sientan ahí. Los acuerdos con el Mercosur no lo hacen los privados, lo hacen los estados. Entonces me parece a mí que puede haber una responsabilidad, sin duda. También el mundo es distinto. Y también lo que nos tocó vivir fue duro para la gente. Todos tuvimos que poner en riesgo la economía. Los países poderosos tenían recursos. Y nosotros pudimos en riesgo la economía endeudados y sin recursos. Evidentemente esto iba a traer un problema. Carlos, me queda la última pregunta y le pido una respuesta breve porque tenemos ya la otra entrevistada. Si gana Massa, ¿cambia la relación del peronismo cordobés, el cordobesismo, lo que se conoció hasta acá, con todo el resto del país? Yo creo que sí. No puedo opinar porque lo tendría que opinar evidentemente Martín Larriola, no yo. Pero de las charlas que he tenido con Martín, porque tengo muy buena relación, yo creo que él tiene claro que Sergio viene a unir. Él no es un discurso el de él, o sea, simplemente para sacar votos. Él siempre creyó en la unidad nacional, lo planteó con De la Sota cuando fueron candidatos y nos ganaron la interna. Él cree que en la Argentina únicamente lograr 8 o 10 premisas políticas de Estado, como tienen los países del mundo, en todos lados los países importantes, para ponernos de acuerdo en cosas básicas y después discutir lo secundario, es la base para construir. Y yo creo que es un modo también de la famosa grieta, a ver, sentémonos en vez de pelearnos, a hacer qué acuerdos son posibles. Me parece que va a cambiar y yo lo veo en el futuro Martín Larriola, no sé si siendo parte o no del gobierno nacional, pero lo veo con una relación excelente. Te digo lo último, sé que no tenés más tiempo. La actitud, Alberto, más allá de que hoy esté muy mal con la gente, con Córdoba fue muy positiva. Hoy todavía se están haciendo 300 obras en todos los municipios de Córdoba, cualquier partido político con plata nacional. se terminó el saneamiento de la ciudad que había comprometido Macri con plata del gobierno nacional. Se está haciendo la Ruta 19 con el gobierno nacional. Vos me preguntás por la autopista, es para pagar, es un crédito de la CAF, lo firmamos nosotros. Me parece a mí que tenemos que terminar con el discurso de víctimas porque no lo somos. Bien. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, es un gusto. Andy, ¿vamos a la pausa? Pausa. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!